Cartagena. Como tus sensaciones, Sao es único y singular. Lo que Sao te hace sentir, solo puedes sentirlo con Sao. Disfruta de la más fantástica muestra de calidad, novedades, sonrisas, colores y alegría. Ven ya y siente las sensaciones, Sao. No hay nada como Sao. Medio del calor, un balde de agua fría que ha ido sobre este estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Iván René va a cobrar un tiro libre, que por supuesto siempre tenemos posibilidades con él. Minuto 38, nos metieron dos pelotazos. Uno sobre el sistema izquierdo del Junior, que no fructificó gracias a Cassiani. Otro sobre el sistema derecho, que sí fructificó gracias a la habilidad del pico. Arranca, arranca, arranca Iván René Valenciano. A ver, Iván René, la pelota pega. ¡Cassiani, gol! ¡Gol de Junior! ¡Gasiani! ¡En la noche del negro grande! ¡La respuesta con vigor del pico Junior para poner otra vez al Junior! Sí, señores. Cuando hay discusión del técnico Umaña, excelente lo que está haciendo esta noche Cassiani. A excepción del pelotazo que nos metieron, que antecede el gol del empate de la América. Ha sacado cinco avances importantes de la América. Sacó uno para gol. Aquí, como en aquella famosa figura, Abel, del rebotero. Cuando la pelota rebota justamente en el sistema defensivo del cuadro americano. Estando de espalda, como cualquier Iván René Valenciano, se voltea con pierna izquierda y la clava abajo, palo derecho. Y está furibundo el señor... Pero ¿contra quién? El técnico. El técnico. Parece que estuviera reclamándole al árbitro Umaña allá. Sí, sí. Sí, está iracundo el señor Umaña, el técnico del cuadro americano. Nosotros le ofrecemos un buen servicio para que usted comience a disfrutar de todos los privilegios y beneficios que la caja de compensación familiar con Familiar del Atlántico brinda a sus afiliados.